Bienvenidos un día más a para el red y estamos otra vez con rap mania que ya sabéis que soy un gran farpo como Edith y como hace todo el cabrón Ojalá nunca lo hubiera dicho, fueron humillados con su propia rima, pues se o dos del canal de rap mania, os dejo el link del vídeo de su canal En la descripción para que le hagas amor, sin mi carita y como siempre un saludo para el putísimo de Femareval Valets, Adamoz, El Turaza como yo Jean-Pierre, Ama Yoa, Virgen 2 como yo, Kim Brie, Pingatristo, Dogor, Carlos Eduardo y muchos más que salen en Twitch, Atin, Youtube, un saludo muy grande Si no hay que estar conmigo, sino juntos tenemos por primera vez, 3, 2, 1, let's fucking go, ya está, Valí verguísima ¿Cómo? ¿Se vienen las rimas fuertes? Dale, rap Mania, volumen 2, me dan la tos porque no tengo el COVID, pero soy tu pro, porque soy el boss de toda la competencia Encima que te copio, encima que te uniso Mania, primera parte, ya la vimos aquí Vamos, vamos Mania, yo soy el que más mecesan del vídeo, Maravalo Mania, yo soy un loco, este es un promo grande, yo soy un cromo, un cromo de rap Quería ser un loco y yo lo moví como un lowrider. Yo no soy el consentido. Pura métrica y ni he combinado el sonido. Lo siento, ya acabé contigo. Hoy tu columna es por mis pies. Escucha qué haces. Guardar el comba, papá, durísimo. Se ha acabado, se ha acabado. Le deja el partido. Sabe que esto no es repetido. Mira, Misio, pírate un descuido. Ahora su apoyo, ya te lo pido. Ay, ya no se oyen sus latidos. Creo que en su pecho ya no se oyen ruidos. Se estima cuando tenía vida en el rap. Yo tengo esperanza de vida. A ver cuando aguantas cuatro nacionales consecutivas. En serio, viene a reventarme. Soy el puta abuelo y no hay niñato que pueda jubilarme. ¿Entiendes? Se entendió. No digas que ese pico no te hacía contestado. Soy el abuelo y nadie va a pararme. No existe niñato que pueda jubilarme. Sí. Tranquilo, mongolo. Con ese nivel te jubilas tú solo. ¡Vamos! Le canto, Doc, el mundo entero. Y permiso, tengo que matarte, caballero. Lo siento. Sigo las palabras como sea. Letra siempre rapea. No titubea con quien sea. Tararea, palabra y emplea. Nunca escasea. Así es como se hace, niño. Así se rapea. ¿Se viene Walsh? Este estilo hardcore. ¿Se le cae porque se va? Sí, inténtalo, por favor. No sé fluir así, pero no que agua sea. Viene solamente para rapear que no tiene ni idea. Dime si cómo se lo hace, cómo se crea. Así es como se hace, niño. Así se rapea. Así se rapea. Letra siempre. Tranquilo, que te arruino. Eh. Mira cómo te desprecio. Oye, qué pasa, Sergio. A que no es tan divertido cuando te hacen un minuto de silencio. ¡Eh! A la mierda en la tarima. Porque siempre le desprecio. Oye, qué pasa. Aunque no te llama Sergio. A que no mola cuando te hacen un minuto de silencio. ¡Bien! Se la repetía en el momento justo de fuerte, eh. Nada que no juegan. Y los gatos tampoco. Yo. Es mi emoción. ¡Ruido! ¡Está en mi explosión! ¡Está en mi explosión! ¡Madre mía, vámonos! ¡Está en mi explosión! ¡Eso es un cuatro en Barrasco! ¡Bien! Ya está. Un cuatro. ¡Tiempo! ¡Qué fea sensación cuando se te mete el culo para adentro! Y de maricón te cambia la expresión. ¡Esta es una fotocopia! ¡Una emoción! ¿Qué viste, gente? ¡Esa es mi explosión! ¡Está copiada la fotocopia! ¡Obvio, una fotocopia! ¡Oh! ¿Viste cómo suena? Yo llevo el Kikop adentro en las venas. ¿A qué qué? ¿A quién qué hablas? Si no podés y sabes que estás para atrás. Este rap se combina. ¡Ay, qué lindo sudamétrican el culo con tanta brillantina! ¡Es todo mío! A Kaiser, ¿no? Sí. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Porque es un maricón! ¡De verdad que yo lo decido! ¡Mírala, mírala! ¡Mírala, mírala! ¡Var de la poña! ¡Mírala, mírala! ¡Mírala, mírala! ¡Mírala, mírala! ¡M душ! ¡No paga paciencia a este tipo! ¡Por qué no puede ganar! ¡No tiene decencia! Tiene pura carencia. ¡Qué es el ritmo! ¡Yo abro del lo sexual! ¡Yo labro del pisco! ¿Saben por qué? Porque el teorema, el ritmo ya agarre! ¡Tengo los dientes rotos, pero buen aliento! ¡No como vos que hablás con olor a muerto! ¡Hijo de perra! ¡Clap, clap! ¡Suele la campana! ¡Clap, clap! ¡Suele la campana! ¡Bang, bang! ¡La concha de tu hermana! ¿Se viene el trueno con Clap? ¡Feliz profesor Javier! ¡Feliz profesor Javier! ¿Qué me querés contar? Tengo flow en sello cuando estoy en el altar. Cuando los truenos empiezan a estallar, ¡Todas tus campanas dejaron de sonar! ¡Bang, bonísima! ¡Bang, bonísima! ¡La chica! ¡Esto me quedó la chica, no puedo follar! ¡Ahora mismo, sabes, te voy a reventar! ¿Sabéis por qué llaman Nintendo a este chaval? ¡Para que cada año Sony le vuelve a superar! ¡Oh! ¿Te gusta el freestyle? Es lo que acabas de comenzar. Entonces yo también tengo algo que otorgar. ¿Sabéis por qué llaman Nintendo a este chaval? Después de esa preparada, no me hables de Free Real. ¡Feliz profesor Javier! ¿Sabéis por qué llaman Nintendo a este chaval? ¿Por qué te duele tener que saber ser menos? ¡Toto! ¡Sos un tanado! ¿Vos sabés que conmigo estás más que refugiado? ¡Que no le pego al viejo casi retirado! ¿De qué sirve golpear a alguien que ya está lastimado? ¡Toto! ¡Toto yo te tiro mi tiempo! Dice que me gana, pero vengo con la rima que muy sana. Cada vez que vengo con el estilo claro. ¡Toto raperos que es muy malo, con bigotos secos para cada vez que vengo con un sonido que es indicado! ¡No le doy pelea! ¡Me dice mi hermano para que darle pelea a alguien que está lastimado! ¡Oh! Claro, él luce mucho en las competiciones. Correcto, correcto. Sobre todo cuando en el público hay españoles. El año que viene la mundial en España por cojones. Eso se llama servicio de habitaciones. ¿Cómo se lo dejó en el suque? ¡Cierto, no te lo voy a explicar! ¡Habla de la nacional esta persona! ¡La nacional es en Barcelona! ¡Quién disfruta del servicio! Mira, qué puta cara de loco, loco. O sea, que yo creo que viene un hombre a pedirme un cigarro así y le doy mi pene. ¡No me jodas, loco! ¡Qué alto la cara de lo que hicimos de la vida! ¡De habitaciones ahora! ¡No disfruto de nada que se puede que yo no quiero! ¡Qué bonito maquillaje! ¡Qué pelota acostumbras, te haré un homenaje! ¡Hermano, ¿sabes cuál es la diferencia? ¡Cuando estigma chileno no pudo clasificar! ¡BRAP! ¡BRAP! ¿Asesino? ¡De verdad, estigma! ¿Cómo puedes hacer aquí rimas dignas? ¡Que el estigma chileno no pudo clasificar! ¡Que abres el culo, pendejo, si tú estás igual! ¡Porque, porque estás acá! ¡Solo porque el Kaiser ya no quiso trabajar! ¡Ahora sí, dime! ¡Solo parto con estilo! ¡La crema en la cena, mecena del rap argentino! ¡Manos arriba! ¡Que la levante la Red Bull! ¡Porque ya me enfiesté con su hija y con su germo! ¡Jugamos con el caliente! ¡Jugamos con el caliente! ¡Arriba a toda la Red Bull! ¡Manos arriba a toda la Red Bull! ¡Manos arriba a toda la Red Bull! ¡Porque yo ya me enfiesté con su hija y con su germo! ¡Yo! ¡La verdad que te lo sé! ¡Ya, sí, sí, sí! ¡Yo soy Mercedes Sosa! ¡Yo soy un gordo cantor! ¡Sí, sí, sí! ¡Y lo digo delante de todos con amor! ¡Yo soy Mercedes Sosa! ¡La gente lo goza! ¡Sube tu level, por favor! ¡Jugatito cabrón! ¡Si quieres yo puedo invitar su voz! ¡Fue al médico y le dijo, bro! ¡Sube tu nivel de colesterol! ¡Sí, sí, sí! ¡Vos tenés un posgrado de perder en la primera y reclamárselo al jurado! ¡Sí, sí, sí! ¡Vos tenés un posgrado de perder siempre en Red Bull y llorar como un fructado! ¿Por qué es que...? ¡Lloraste contra Tata! ¡Lloraste contra Tato! ¡Lloraste contra Pepe! ¡Lloraste contra Papo! ¡Lloraste contra Aquila! ¡Lloraste con Quilato! ¡No pensaste en apodarte como la bestia del llanto! ¡Oh! ¡Ey! 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 ¡No pensaste en apodarte como la bestia del lápiz! ¡Una más! ¡Tenía que acostarla y si no no me enseñé! ¡Comar vendiéndome paraguayo! ¡Buena, buena, buena rima mía! ¡No las escribes y se pierdo en la pobresía! ¡Ay! 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 ¿Qué pasa? ¡Esto me sale gratis! ¡No pensaste en apodarte como la bestia del lápiz! ¡Buena rima! ¡¿Qué? ¡No vale la bestia te cuento quebrada! ¡Rima que viene entonada! ¡La gente te escuchó pero no la apetecaba! ¡No pensaste en apodarte la bestia de la reciclada! ¡Sí! ¡Qué delibere tiene Chupay! ¡Señalte! Es que a mí con Chupy me encanta improvisar Sobre todo porque tienes cara de buen chaval Y si quieres que hagamos algo de free real Sergio ¿Me dices una palabra para empezar? ¿Qué prefieres? Esto es lo que sucede ¿Cómo viene? Se queda en silencio Como cuando le dices ¿Cuántas internacionales tienes? ¡Ven a argar al momento de trabajar! ¡Vamos! ¡Sabe que siempre ya te voy a empezar! ¡Una etrodoxina! Digo algo, Guillermo A mí me encanta improvisar Y nunca me las voy a pensar Así que, Guille ¿Me dices una palabra para empezar? ¡No! ¡Tetrodoxina! ¡Tetrodoxina! ¡Pero sabes que vengo siempre chica! ¡Para él la victoria! ¡Es como esa palabra chica! ¡Porque la ve pero no sabe lo que significa! Joder, al momento fuerte No tengas una crisis social Que no viajes a tu familia Y no tengas como alimentar Que tengas una bebé Y no tengas para el pañal No pegarme de mi país ¡Hijueputa doble moral! Esto llora si le tiran de lo nacional Como el diciendo En la Bolivia Que no tienen mar Que lo más cerca de uno Es un vaso de agua con sal Eso sí es burlarse de un país ¡Hijueputa doble moral! La refundida dos años más tarde Me encanta Estoy muy orgulloso de lo que dijiste De verdad me siento grandioso con todo lo que hiciste Eres el mejor porque competiste No mames te la creí El video va a durar ocho horas entonces Quiero un aplauso para Stigma Porque es el único freestyler que no cuenta chistes No mames te la creí Me encanta Todos dijeron Kaiser Maldito Volviste Pues el Kaiser es Goku Y siempre te enviste Si tú eres el estigma Con esto te voy a dejar triste No mames wey Te la creí Te la he metido en el wey ¿Se acabó? J-O Pues que buena Pues vineazo como siempre Del jodido rap manía loco Lo da todo el cerdo O sea es muy muy bueno Y me encantan muchísimo sus recuperaciones Muchachos Muchas gracias a todos por estar un día más aquí conmigo Y para continuación Hasta el siguiente video No No